Muy buenas tardes amigos de TVX Noticias, como están amigos seguidores, vamos a iniciar el El séptimo programa, como todos los sábados, con todos ustedes, para hablar de muchas situaciones que se han dado en cuanto a la coyuntura deportiva, el triunfo ayer de Universitario de Deportes 3 a 1 ante el Piratas con algunos problemas, pero al final logró el triunfo, mañana se viene un gran partido en el Estadio Nacional, arbitraje de Víctor Hugo Carrillo, solamente con hinchada de Sporting Cristal, Sporting Cristal ante Alianza Lima, vamos a hablar también, estuvimos en la cobertura De el velorio y el entierro de Carlos Cuquín Flores, con una gran cantidad de hinchas chalacos que acudieron a darle el último adiós al exjugador del Sport Boys del Callao, y también la mala noticia que salió ayer, que se confirmó ayer en horas de la tarde, noche, de que no vamos a ser sede del Mundial Sub-17 Así que hay muchos temas por comentar y compartirlo con todos ustedes, amigos seguidores de TVX Noticias, vamos a saludar a Carlos Simba, que estuvo ayer en el partido entre Universitario de Deportes Ante el equipo del Piratas, que tal Carlos, buenas tardes Que tal, buenas tardes Alex, buenas tardes a todos nuestros seguidores de TVX Noticias Más allá del partido, creo que esta semana ha sido una semana negra para el fútbol peruano, uno con la partida de Carlos Cuquín Flores Un exjugador, gran jugador, que también desempeñó con la camiseta Alianza Lima, universitario, pero con el que es ídolo, el Sport Boys Y también, como ya lo habías mencionado, esta repentina, que nos quiten la organización del Mundial Sub-17 También nos habían designado de una manera rara, extraña, de un momento a otro, esa conversación, esa reunión que tuvo Viedo con Infantino Que vino con la sorpresa, este de que Perú va a ser organizador del Mundial Sub-17 Pero bueno, los motivos por los cuales nos quitaron este torneo es claro No se cumplió con el reglamento, los estadios no estaban aún terminados a pesar de que faltaban algunos cuantos meses Y al parecer, también, otra mala noticia que podría darse en los próximos días u horas Es de que también nos puedan quitar la organización del Sudamericano Sub-17 Porque se está hablando bastante de que Paraguay va a ser el destino de este equipo Sub-17 En la cual el Sudamericano se va a realizar hasta el momento en Asunción Vamos a esperar todavía, pero esto es lo que se avecina en lo que es Bueno, para seguir con las malas noticias del fútbol peruano, como se dice Muy bien, muy bien Carlos Vamos a hablar de lo que ocurrió ayer, la victoria crema Un penal que no fue, no sé, se confirmó Pero ya el partido estaba ya determinado Pero igual es un error, es un nuevo error arbitral Es un nuevo error arbitral porque cuando lo agarran a Quinteros Estaba fuera del área Incluso en las imágenes que tienes tú y que le hemos compartido también En nuestro fanpage de TVX Noticias Se ve que está fuera del área del panameño Quinteros, Carlos Sí, así es, justo antes del programa, justo te había mencionado Tengo la foto en la cual no es penal, y obviamente sí Lo jala fuera del área, pero también Quinteros bien vivo Justo se lanza en ese límite de fuera y dentro del área Y obviamente el árbitro cobra Y más allá del triunfo de Universitario Yo me quedo con la buena actuación de Piratas O sea, ha jugado muy bien Y también un dato curioso es de que este equipo de Piratas Fútbol Club Que lo dirige Pablo Segarra Casi la mitad, para no decir todos Es del equipo de reserva Por ejemplo, Álvaro Bravo lo dirigió en Esporte en Cristal Al igual que Flavio Ramírez Juan Guangal, que entró en el segundo tiempo Y también de Rolando Arrasco Ni qué decir también de este chico Luis Acuy de Alianza Lima Y todo esto, todos estos jóvenes lo tuvo Pablo Segarra, que también lo acompaña su hermano Carlos Segarra y también Martín Hidalgo Pero más allá de todo esto, creo que los primeros minutos Sorprendió, es más, hasta yo decía Puede que de Piratas el batacazo Con ese 2 a 1, ese golazo también que anota Canales Yo pensé que iba a dar la sorpresa Pero obviamente la U se jactó de unos minutos De desconcentración de Piratas Que los dos goles creo que llegaron menos de 5 minutos Bueno, y ese penal para mí inexistente Que obviamente, falta, hay falta Pero no dentro del área Como para que piten penal y obviamente no Germán Dennis, que esto lo convierte en gol Y también un dato curioso también de que Justo los 3 delanteros anotan el universitario Hay que dar a conocer que el año pasado La temporada anterior el goleador fue Gerson Vázquez De ahí lo sigue con 9 goles Y de ahí lo sigue Jarvan Dennis Y obviamente ahora la U arranca bien Nada más y nada menos que sus 3 delanteros Jover, Quintero y Dennis Anotando en esta segunda fecha de la Liga 1, Alex Así es, Carlos, la U ha sumado 4 puntos Dos partidos jugados Se le complicó, como tú dices Pero lo importante es que ha ganado, ¿no? Jover anotó ya su primer gol oficial, ¿no? Alejandro Jover anotó por su primer gol oficial Con la casaquilla crema, así que vamos a ver Cómo va caminando esta U Que definitivamente sigue teniendo el interés De la hinchada ayer ¿Cuánta gente, calculas, estuvieron o estuvo Ayer en el Monumental? Antes de que se puedan habilitar Las populares, habían alrededor de 3.000 a 4.000 Una vez habilitado Ayer teníamos entendido Que entre 10.000 a 13.000 personas Obviamente para hacer un viernes A las 8 de la noche Y obviamente como piratas de rival Creo que la hinchada crema respondió Quizás pudo haber respondido mejor Pero tampoco no se lo puede pedir Es viernes por la noche A 8 de la noche La gente recién sale de su trabajo El tráfico que siempre hay en la Javier Prado Pero sí, por lo menos Los hinchas que han asistido Ayer al Estadio Monumental Salerán satisfechos Porque ya pueden apreciar De que este equipo universitario Va a dar que hablar en este torneo, Alex Muy bien, Carlos Zipán Amigos seguidores Entonces vamos con declaraciones ¿Qué te parece? Vamos a ir entonces Con la palabra de los protagonistas Luego de esta victoria De Universitario Deportes El día de ayer 3 a 1 Ante el equipo de Piratas El primer gol Ahora por el campeonato Con camiseta crema Bien, contento Contento por el gol Por ganar Por ganar en casa Creo que Que va a ser importante Que nos hagamos fuertes de locales Así que Que contento ¿Cómo te sentiste Con la presentación de hoy? Un equipo que Les vino a jugar ¿No? Esto también Acomodó a la UCI Sí, es un buen equipo La verdad que Que tiene buenos jugadores El entrenador Hace Hace jugar muy bien A sus equipos Así que Que fue un buen partido Creo que manejamos bien La pilota Tuvimos paciencia Obviamente que no siempre Se puede ir para adelante Y Creo que Estuvimos bien Alejandro Luego del gol Hubo una pausa Se escucharon aplausos Del hinchado de Lagos ¿Qué se siente? No, bien Contento La gente Como dijo Siempre Me ha recibido muy bien Del primer día Solamente tengo palabras De agradecimiento Y obviamente Que queda en mí Seguir respondiendo Haciendo las cosas bien Cuando me toca jugar Los tres de arriba Notaron Llevan motivados Sí, es bueno Es bueno que los delanteros Hagamos goles Obviamente eso Da confianza Da confianza al equipo También de De saber De que siempre convertimos Así que Que contento por la victoria La vestimenta Del profe Córdoba De negro La intensidad Del juego Como Atlético Madrid Y Simena También se viste de negro ¿Tú crees que hay Una pasión? No sé Me mataste con eso Tenés que preguntarle A él ¿Por qué se viste de negro? La verdad que Estamos contentos Porque ganamos Y como te decía Tenemos que Hacernos fuerte en casa Eso es lo que está pasando ¿No? Alejandro Se comienzan a hacer De principios fuertes Acá en casa Sí, la idea es esa La idea es que Que no nos conviertan goles Porque sabemos De que De que en cualquier momento Podemos convertir Por la forma de jugar Que tenemos Así que Que es bueno ganar De a poco Nos vamos a ir soltando Más me parece Porque hoy Hoy y el otro día Tuvimos más oportunidad De gol Y la confianza Para ti De ser titular Desde que has llegado También te está ayudando Mucho ¿No? Sí, sí El profe me ha dado Mucha confianza Me dice que Que esté tranquilo Que haga lo que sé hacer Que no me vuelva loco Y bueno Creo que hoy Hoy me sentí mejor Que otros partidos Así que bueno La idea es ir de menos a más Darío Por el momento Por el momento fue difícil Porque ellos A pesar de Nuestra ventaja Enseguida Manejaron bien La pelota No se desesperaron Y la paciencia nuestra En crear situaciones En jugar Creo que En toda la amplitud Del campo La posesión Se manejó muy bien Y eso es Es súper meritorio Para nosotros Es muy importante Para un delantero Anotar fecha tras fecha ¿No había más Dos fechas consecutivas? Sí Sí A pesar de que haya sido El punto en penal Obviamente que Que teniendo Compañeros Que se equilibran Ahí adelante Voy a tener la posibilidad Quizás de hacer Gole de jugada Pero Estoy tranquilo Acá lo único Que me interesa Es el resultado Que bueno Obviamente que Estar ahí arriba Para nosotros Es fundamental ¿Por qué crees Que no te están llegando Tantos en la lucha? No A ver El sistema El estilo de juego Que quiere Nicolás Requiere de que a veces Cree espacio Al compañero Y es lo que pasa Si quizás Hacen un estudio Más profundo Y miran los movimientos O miran De qué manera Trato de De juntar Los dos defensores Que me pueden marcar Es crear espacio A mis compañeros A los dos interiores A los de afuera Entonces Acá lo importante Está tranquilo Y que el equipo gane Después del resto Hoy marcaron los tres En ataque Es importantísimo Sí La verdad que es bueno Es bueno Eso quiere decir De que Lo que uno trabaja En la semana Se ve reflejado En el partido Hoy se dio claramente Una superioridad En la posición En las jugadas Que tuvimos Sí, sí En el segundo gol Había visto antes ya Y bueno Y me quedó Y ya pasé Un pelotazo largo Bueno Y los compañeros La pelearon Y me convirtió En el juego Con Tejado Un duelo aparte Hoy día Sí, sí Pero bien, bien Legal De dos partes legal Y bueno Es un excelente jugador Y bueno Lo he demostrado El equipo que tenían al frente Un plantel joven En algún momento Del partido Dos a uno ¿Qué reflexión Sobre la valentía De este equipo Tan joven De enfrentar A un reforzado universitario? Bueno, nos jugaron Nos jugaron Nos jugaron A la par Nosotros bueno Hicimos mejor papel Le dimos mejores partidos Y bueno Y eso pudimos aprovechar Es complicado Cuando enfrentan A un equipo La verdad Del que no tenían referencia Es complicado Pero algo teníamos Hemos visto algo Por eso bueno Y creo que se demostró No es que bueno Fue que jugamos al azar Hoy Hicimos un partido De circulación de pelota Buscar los espacios Y aprovecharlo ¿Qué le deja A esa victoria? Y nos deja Que sabemos que podemos Si nos ponemos a jugar Sabemos que podemos Y bueno Y sabiendo que ahora El partido que viene También hay que hacer lo mismo Guillermo Un momento Hay una fricción con Tejada Como que te sientes Te tocas las piernas Pero nada de consideración No pasó nada No, no, no Giré mal en una posición Además jugué a partido Pero nada Si no hubiese salido Con este fútbol tuyo Tanto de choque ¿Aguantarás para el Closura? Y digo yo que sí Si no veremos Hay más gente para jugar Sí De bien Es el primero Bueno, por lo menos el tuyo Es el primer partido aquí Oficial Digo, ¿no? Con toda la hinchada De la U Y todo Era más o menos como De la presión Que te habían hablado De cómo se presenta La hinchada Y todo eso Sí, sí Me habían hablado Y bueno Ya uno más o menos Lo va viendo En la semana Y todos los días Porque la verdad Que hay mucha gente Y bueno Pero muy lindo Muy lindo Y muy lindo Poder ganar Y bueno Poder celebrar Y bueno Y ya mañana A la mañana Entrenar Empezando en el rival Guillermo Para tratarse un equipo Recién ascendido ¿Qué impresión te llevaste de pirata? Una buena impresión Jugaron bien Fíjate que salían de contragolpes Tiene buenos jugadores Jugadores rápidos Y bueno Tiene gente arriba Que sabe moverse muy bien Guillermo Después de los partidos Algunos les gusta Estar en el hielo Otros descansar A ti Después de los partidos No hacen nada Me gusta bañarme Y irme para casa Sí Hermano ¿Cómo estás? Yo sé que tú No me vas a mentir Este Extrañas patear los penales No La verdad que no Mientras Mientras Germán Este efectivo Y gane el equipo De verdad Yo contento En ese sentido Nunca he tenido problemas Cuando Me tocaba patear Trataba de aprovecharlo Y ahora que Que le dieron la confianza A Germán Desearle siempre Lo mejor Porque al final El que gane Es el equipo Ahora él sabe Que si en algún momento Tiene alguna molestia No sé Pues no se siente cómodo Para patear el penal Estás tú ahí esperando Sí Pero más allá Bueno igual está Alejandro Está Chiquitín Pero como te digo Yo en ese lado De verdad Tranquilo Tranquilo No soy de De ponerme a pelear Por Por patear un penal Así que bueno Si en algún momento Se da bienvenido O sea Hoy el botín De los piratas Se lo llevaron ustedes Sí Se podría decir que sí Pero bueno Excelente equipo De verdad Jugaba muy bien A pesar de De lo poco que tienen Se ve que es un equipo Muy muy trabajado Y de verdad Felicitarlo Porque hoy día Más allá del resultado Fueron Un gran rival Yerson Para los defensas Es importante Que los delanteros Marquen En esta ocasión Marcaron los tres Sí Obviamente Es muy importante Le genera confianza A ellos Y bueno Esperemos que Toda la fecha Sea así Por el bien del equipo ¿Le sorprendió la velocidad Que puso Piratas? No Porque sabíamos Que era un equipo Bien trabajado Un equipo Que como te digo Iba a dar pelea Pero también Nosotros sabíamos Que teníamos Que tener efectividad Cosa que quizás No tuvimos En Moyo Bamba Y por ahí Se aprovecharon Algunos errores Y producto de eso Que hoy día Hemos podido ganar ¿Cómo se va sintiendo La defensa? Bien 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 Obviamente Conforme van pasando Las fechas Nos vamos a sentir Mucho mejor Y esperemos Que lo más pronto Nos podamos afianzar Y seamos Este Podamos ser Un equipo Más sólido Bueno A pesar Del día viernes Del día laboral Ocho de la noche 13.000 hinchas Llegaron al Monumental Si eso es bueno Eso es bueno Sobre todo Que el triunfo Pueda generar De que La hinchada Siga apoyando Y bueno Que para la próxima fecha Por más que Seamos visita Se pueda ver Un buen marco Si no me equivoco En el Estado Nacional Gersoncito La camiseta más pintoresca Esta de Piratas Porque es la más pintoresca Del campeonato ¿Le diste el cambio De camiseta? No No Porque la verdad Que nuestra camiseta Está bien cara Y No da para estar Cambiando camisetas La verdad Que me entra Menos camisetas Cambio De verdad Más feliz Ahora Si tenía el logo De antes Con el de Jack Sparrow Y todo eso Ahí si Su cambio Meritaba Podría ser Pero bueno Es parte del torneo Quizás Así nomás No se ven estas cosas Pero bueno Obviamente Ya sabes Es parte De nuestro torneo Peruano Y como digo Siempre afrontarlo De la mejor manera Bien ahí está entonces La palabra De los jugadores De universitario De deportes Y un tema En la semana O una situación En la semana Que fue muy Ha sido muy comentada Fue El deceso Pues no El deceso La muerte De Carlos Flores Y la forma Como los hinchas Rosados Los despidieron Prácticamente Un mar rosado Carlos Definitivamente Una cosa impresionante La gente Que estuvo Desde Que salió Nosotros estuvimos En el Club Esporbo de Callao Cerca Claro Todo recorrido Así es Cerca de la 1 de la tarde Y llegó al cementerio Pasada las 6 de la tarde Es decir Prácticamente 5 a 6 horas Recorriendo Diferentes puntos Del Del Callao Y una despedida De corazón Como tiene que ser Porque esto no es Una situación armada Que quizás se suben al carro Que siempre sucede Se veía la gente Muy dolida Y recordando Más allá de cualquier situación Amigos Acá estamos Recordando A lo que fue Cuquín Dentro de un terreno De juego La cuestión personal Lamentablemente Él se equivocó Sabe que no No estuvo Por el camino correcto Y así es Carlos Pero en el tema Futbolístico Se fue un gran jugador Que pudo dar más Pudo dar más Definitivamente Y la gente Su gente Del Callao Lo reconoció En esa despedida Si como lo habías mencionado Él mismo reconoció Los errores Que cometió Él también Había manifestado De que estos errores No los iba a aconsejar A los chicos Que sigan por este camino Eso es lo bueno De Cuquín Y también otra cosa buena Es que Si bien es cierto El recorrido Cuando ya lo iban a enterrar Duró 5 o 6 horas Pero este mismo recorrido Lo hicieron los propios hinchas Y lo hicieron En barrios Realmente como se dice Picantes Pero que justamente Cuquín se encargaba De hacer esto De reunir De juntar A todos esos Barracones peligrosos Esas rivalidades Que existen Han ido a Atahualpa Han ido a Castilla Han ido a A Canadá Donde Donde él Ha vivido Ha ido También tenemos entendido Que otros Barracones La Perla Baja También ha ido Ha ido Realmente A lugares Donde Hay violencia Como se dice Pero Cuquín Trataba de unificar Todo esto Y esto se vio demostrado En la gran cantidad En el Mar Rosado Como se dice Que se postronó En todo el recorrido De Carlos Cuquín Que dicho sea de paso Es muy querido En el Callao Estuvimos también Como yo lo habías mencionado En todo el recorrido Pero creo yo que En el Vaquíjano En el cementerio Claro Cementerio Vaquíjano Donde lo enterraron Fue el momento Más emotivo Hay imágenes En donde hay Hinchas llorando Pidiéndole A Cuquín Que por favor Que esta temporada Del Sport Boys No sea como el año pasado Que Que los últimos Las últimas fechas Se salvaron Como se dice La Baja Y obviamente Agradeciéndole Por todo Por toda esa trayectoria ¿No? Con el Sport Boys Y también algo Anecdótico Anecdótico Perdón Y también Para tener en cuenta Es Varios futbolistas Estuvieron con él Lo acompañaron Uno de ellos El Conejo Rebocio Conejo Rebocio Que era como su hermano Ya lo había mencionado Sacándose Como se dice La mugre Ahí en todo Todo el recorrido Hemos visto a Cuquín Perdón A Cuto A Cuto Guadalupe Hemos visto también A Machito Gómez A varias figuras ¿No? Puchún Oñáñense bien Que se le vio muy afectado Cuquín ha tenido Bastantes compañeros Y esto Como se dice Los amigos Se le ven en las buenas Y en las malas Y ahora Cuquín Desde el cielo Habrá visto Quienes realmente Han sido sus amigos Que lo han llevado Por el buen camino Obviamente habrá tenido Habrá tenido amigos Que lo han llevado Por marco en vino Pero eso ya es Un tema muy aparte Un tema personal De Cuquín Pero más o menos Para hablar Se fue un grande Como se dice Si él hubiese querido Hubiese sido Creo yo Uno de los mejores Fuebolistas del Perú Que haya sacado ¿No? No definitivamente Si hubiera querido Hubiera llegado A ser A la par De Paolo Guerrero A la par De lo que es Jefferson Farfán El mismo Claudio Pizarro Pero bueno Lamentablemente Pues tuvo errores Que No le permitieron Llegar a A ese Nivel Tenemos Vamos a ir con Una especie De Recopilación De imágenes Así es Carlitos y Pan Amigos seguidores De todo lo que se vivió En Este recorrido Para Luego terminar En El vaquíjano Del Callao Con los restos De Carlos Flores Y también tenemos Declaraciones Incluso Habla el Presidente regional De la región Callao Señor Dante Mandriotti Que dice Que él había hablado El sábado por la mañana Con él Y que tenía planes Para con él Porque él iba a trabajar En la región Callao Y también Iba a darse El partido de despedida Que tanto quería El 27 de julio Así es Vamos a ver Si se realiza esto Sobre todo por la familia Porque Cuquín deja un hijo Todavía menor de edad El joven El chico Tendrá sus 14 años Entonces Para ayudar A la familia De alguna manera Creo que le puede servir Que sea un partido De despedida Porque parece que Que la situación Con el boys No es buena No es buena Con Johan Vázquez No hay una buena relación Incluso La hija Romina Escribió en sus redes sociales Hablando Que no Diciendo Que no Que la gente Del boys Que la agencia No se suba al carro Como se dice Que no se suba al carro Tras la muerte De su padre Vamos entonces Con todo ello En cuanto a lo que pasó Lo que pasamos Y lo que vivimos Con la buena gente Del Callao Escribió en sus redes sociales ¡Gracias! 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 No se va, no se va, si no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va 44 años, una persona que estaba en su apogeo y repentinamente estuvo conmigo el día sábado estuvimos hablando dos horas y media ¿con quién tiene dos etapas subidas? una etapa como futbolista que lamentablemente no estuvo bien aconsejado o acompañado y la segunda etapa que fue la más importante de él cuando se retira el fútbol él viene a cumplir un programa social con el Callao y con nosotros yo prácticamente a partir del último año haciendo temas sociales teníamos comprometido un tema de despedida antes, hace unos meses quedamos que su despedida era el 27 de julio una fecha importante para el Callao que era el aniversario del Bois estaba definido iba a jugar Bois y Cantolau los dos clubes estaban comprometidos íbamos a traer equipos extranjeros para hacer una despedida a toda el estadio Grau Full y todo el beneficio de ese ingreso iba a ser para comprar una casa él no tenía en este momento un domicilio propio íbamos a comprar una casa que iba a salir para alojar a su mamá que es una mujer anciana y a él y sus hijos un hijo joven que todavía tiene y eso estaba muy comprometido muy contento de ese 27 de julio y además también habíamos quedado en ayudarlo para operarlo le estaba rengueando y queríamos que esté perfectamente también estaba comprometido que en abril, mayo podríamos hacer esa operación que le permitiría estar 100% de sus posibilidades y estaba contento sentía muy contento de estos logros que íbamos a hacer y que me iba a acompañar tanto en esta gestión de 4 años de la región y vinimos a verlo acá en el club del Amado el doctor Bois los que era el lugar indicado para hacer eso siendo amigo de uno de más ¿no? sí, siempre una pérdida dolorosa y pasamos ahí muy cercano con Carlos de repente lo vivíamos todos los días pero siempre que bajábamos al Callao nos encontraban por algún sitio del barrio a él era siempre lo bromeábamos era el dueño del Callao no tenía barrio Carlos siempre en la Perla estuvo en Chucuito estuvo en Castilla en Agualpa o sea, en todos los barrios él siempre era bien recibido esa alegría recordarlo siempre como es alegría a Carlos sí, sí yo no le doy la valentía de repente de acercarme a verlo dentro de un cajón no quiero recordarlo así quiero recordarlo bien a Carlos como él era alegre una muy buena persona y recordarlo así recordarlo bien a Carlos Chucco ¿qué recuerdos? he conocido tu chispa y sobre todo a mí la de Carlos en algún momento ¿qué recuerdos? ¿tienes alguna anécdota en particular? ¿dejo del Callao? no, todos, todos tenía chispa pero Carlos Carlos de verdad era demasiado gracioso yo no recuerdo haberlo visto a Carlos conversar algo serio siempre era broma contaba una anécdota y era en dos cuadras porque corría para otro lado regresaba era super activo era hiperactivo pero grandes recuerdos con Carlos yo lo conozco a Carlos desde que hemos jugado en el boy desde muy chico yo le llevo cuatro años pero entrenábamos juntos él como era era demasiado bueno Carlos siempre lo subían a jugar con nosotros con los más grandes entonces nos conocemos desde esa época de parar en el barrio vivía en la perla en la casa de unos familiares por eso nos decimos primo y siempre de esa fecha imagínate pues de que teníamos cinco o seis años hemos siempre parado juntos en el año y se ha recordado mucho esta anécdota que le contó vivir con Miflin cuando no reconoce a Maradona si ayer ayer la contamos con el profe Miflin imagínate que le dijo a Maradona si tenés Maradona yo soy pelea le dijo Carlos tenía de esas y muchísimas ya no sé ahora seguro vení Charum en el sindicado para contar su anécdota cuando rompe el pantalón que es negro loco y todos los jugadores que han pasado ayer y que han pasado hoy todos tienen una anécdota con Carlos no solamente una muchísima el viejo Luna imagínate el viejo Luna ayer estuvimos con él acá estaba muy dormido creo que era el era el único que le soportaba tantas bromas a Carlos todos lo respetamos al viejo no formemos con él el viejo es una institución a que no es pero creo que es la única persona que le aguantaba tantas bromas creo que era él y que pa' descanse el viejo Muñoz y el cariño del hincha no voy a conversar con una hincha que me decía siempre fue perfil bajo pero ayudaba a mucha gente desde donde lo callaba Carlos tenía un corazón muy nobles muy grandes hay mucha gente que no lo conoce y lo recuerda por otro lado Carlos tuvo la valentía de hablar de drogas cuando nadie lo hace hay mucha gente hipócrita que se escuda en muchas cosas y son tremendos drogadictos Carlos tuvo la valentía de salir a decirlo públicamente él estaba luchando y él seguía luchando porque él ha dejado cosas muy buenas no solamente sus hijos ni nietos sino mucha gente en Callao por eso que en Callao él donde iba él no tenía ningún problema de repente algunos tenemos por el mar y temor yo soy de Lazareto tengo temor de ir a otro barrio por ahí pero Carlos creo que él no sabía el cariño y el amor que le tenía a la gente en Callao él iba donde iba era bien recibido siempre si tuvieras que decirle algo en ese momento si tuvieras que contestar lo voy a extrañar lo voy a extrañar mucho ganero loco y que cuando veamos al boys me hace mucha falta porque siempre occidente el lado izquierdo siempre bien entonces ahí estaba lo que sucedió con este seguimiento esta situación de que vivimos reiteramos con tras la desaparición de Carlos Jukín Flores y no se olviden amigos seguidores de TVX Noticias que este primero de marzo ya es el gran lanzamiento de Inca Mola Carlos Zipan atención a una plataforma virtual que te ayudará a ser un empresario de éxito este primero de marzo en la Cámara de Comercio de Trujillo es el gran lanzamiento a las 4 de la tarde haz que tus productos lleguen a cualquier punto del país Inca Mola más que vender ¿sabe que los ingresos previstos en comercio electrónico para los próximos años van a superar los 3.000 millones de dólares? ¿se imagina poder ofrecer sus productos y servicios a un mercado directo de 21 millones de peruanos y muchos millones más en todo el mundo? Inca Mola es el nuevo mall virtual que le puede ayudar a hacer crecer su negocio ayudándole a dar a conocer sus productos y servicios a millones de nuevos clientes Inca Mola es una solución de comercio electrónico desarrollada en el Perú pensada para incrementar las ventas de su negocio en Internet con Inca Mola todos son ventajas beneficios y facilidades Click & Ready registro ágil e inmediato en menos de 5 minutos con equipo de soporte 24-7 para empezar a vender sin perder tiempo Always On información siempre disponible para tomar las mejores decisiones información y preferencias de sus clientes historial de órdenes seguimiento de pedidos en tiempo real y todo lo que necesita para tomar las mejores decisiones para su negocio Alert & Deliver servicio de alertas personalizables que le avisará de cada nuevo pedido en tiempo real para que llegue a su comprador en el menor tiempo posible In & Out le ofrecemos un sistema de gestión de stock de sus productos adaptado a sus necesidades y con notificaciones de reposición de existencias Like & Share para llegar a más y más clientes podrá presentar su tienda virtual y promocionar sus productos en redes sociales IncaMall le hará ganar clientes tiempo y dinero Visite ahora IncaMall.com y elija el plan que más se acomode a su negocio Es fácil Es rápido Es bueno para su negocio Es IncaMall el mall de la nueva generación Bien, ya saben a IncaMall la más que vender el gran lanzamiento es este primero de marzo la próxima semana en la Cámara de Comercio de Trujillo ya nos viene mañana un gran partido un partido a tener a estar muy pendientes de él en el Estadio Nacional lamentablemente solamente se va a jugar con hinchada de Sporting Cristal porque había la posibilidad de que se juegue con hinchada de Alianza Lima bueno, pero no se pusieron de acuerdo la cosa es que se va a dar ese partido en Alianza Lima lo de Galese parece que es un hecho que mañana tapa debuta ya oficialmente con la Cazaquía de Alianza Pedro Galese y en Sporting Cristal no va a tener a Emanuel Herrera no le rebajaron el castigo es una situación Carlos amigos seguidores lo que pasa es que no hay una prueba fehaciente entonces al no haber una prueba fehaciente no dicen es injusto es injusto porque definitivamente una situación ahí antideportiva del uruguayo este Maldonado que lo mordió a Herrera pero la gente de la Federación de la Comisión de Justicia de la Federación se basan en hechos concretos y lamentablemente no hay ninguna toma que muestre la mordedura el momento de que claro el momento que se produce la mordedura de Maldonado a Herrera así que por eso es que lamentablemente para los hinchas Cristal no le rebajaron la sanción a Herrera y solamente le pusieron una sanción una fecha que deberían ser más deberían ser más para este uruguayo Maldonado así que no está mañana no está la mañana Herrera y lo más probable es que sea este chorri este uruguayo el chorri Palacios el que reemplace al delantero argentino Carlos si así es como se dice a las pruebas me remito siempre cuando hay este tipo de acciones lamentablemente para Sporting Cristal no pudieron reunir bueno era un corto tiempo no poder reunir todas fotografías o videos lo concreto es que Manuel Herrera no va a estar pero así como en Alianza que Pedro Galese sí va a estar en Cristal también ya tengo entendido que Cristian Ortiz el Titi ya llegó su pase ya llegó su pase así que Claudio Vivas lo va a tener en consideración para este partido a pesar de que no haya hecho pretemporada lo ha hecho por su cuenta pero obviamente en Tienda Celeste sí confían el accionar de Titi Ortiz es un gran jugador ha regresado de Sporting Cristal y esperemos que pueda colmar con las expectativas y cobrarse su revancha como él mismo lo había mencionado en su presentación con Tienda con la camiseta Celeste a la SDC mañana va a ser un lindo partido lamentablemente va a ser con hinchada local hubiese sido bonito que sea con amas hinchadas como lo veíamos anteriormente y también con las banderolas con el tema de la banda musical y todo eso los instrumentos musicales pero las cosas están dadas Alianza Lima tuvo su posición es válida el tema de marketing también influye bastante hoy en día en el fútbol pero las cosas están hechas así que el día de mañana a partir de las 4 de la tarde Sporting Cristal y Alianza Lima van a protagonizar creo que una final adelantada para ser la segunda fecha de la Liga 1 es un bonito partido y no se olviden que ustedes tanto las imágenes como declaraciones ustedes lo van a poder ver en TVX Noticias en el fanpage Instagram y Twitter así es en el Twitter y también en nuestro canal de YouTube vamos entonces con la palabra de Calcaterra habló en Sporting Cristal el volante argentino nacionalizado peruano así que le presentamos sus declaraciones partido difícil que obviamente venimos los dos de ganar el primer partido y bueno ellos también vienen con mucha motivación ojalá que sea un partido lindo y que podamos ganar y el tema del EMA bueno nosotros sabíamos que todavía no se había resuelto y bueno anoche hubo una resolución y creo que se demoró mucho era más que sabido que no le iban a dejar jugar y bueno lamentablemente para él y para nosotros pero bueno lo tendremos el próximo partido y el compañero que entre logra de la mejor manera no obviamente que a veces preocupa que las cosas sean injustas pero yo creo que ninguno tiene mala intención son errores que se cometen adentro de la cancha y ya está no vamos condicionados tampoco el domingo carrillo de un árbitro internacional y creo que va a hacer las cosas bien son trabajos distintos pero sí obviamente que Claudio siempre ve los defectos que puede tener el rival y trabaja en base a eso y bueno siempre hace específicos por puesto todas las semanas para ir mejorando en cada posición obviamente que lo determinante es en algunos partidos que se ha dado contra Alianza de llegar y concretar que me parece que el año pasado se ha dado de las primeras situaciones que tuvimos hemos concretado y se ha abierto el partido y eso nos ha favorecido a nosotros y después cualquiera de los dos que le toque creo que tienen condiciones como para andar bien y para poder hacer goles y obviamente que también depende de nosotros de dejarlo de cara al arco y que tengan situaciones de gol ¿no consideras que hay ventaja de eso? no, nosotros no podemos meter excusas nosotros tenemos un plantel de varios jugadores y a lo mejor el día de mañana me toca faltar a mí le toca faltar a otro y el que entre lo tiene que hacer bien porque es un club grande y cualquiera que le toque entrar tiene que hacerlo bien y tiene que ayudar al equipo siempre los partidos con Alianza con la U siempre la cancha está casi siempre llena y obviamente que te motiva mucho más y lo que pasa que se habla mucho de lo del año pasado y nosotros ya lo del año pasado ya lo dejamos atrás ya fueron dos partidos que gracias a Dios lo ganamos y bueno ya festejamos lo que tenemos que festejar pero ahora hay otra historia y otro partido que sí son tres puntos pero son varios partidos del campeonato y por mal que gane este si después el próximo no lo ganás no te sirve nada entonces empezamos partido a partido y creo que son tres puntos que van a ser importantes pero no es más que eso bien ahí está entonces la palabra de Horacio Calcaterra el partido es mañana entonces cuatro de la tarde arbitraje de Víctor Hugo Carrillo ojalá que tenga bueno es el árbitro de mayor experiencia en el fútbol peruano así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra en el estadio nacional y como decía Carlos a todos nuestros seguidores estaremos manteniéndolos al tanto también con las fotos que marcan la diferencia que es un distintivo de TVX Noticias con declaraciones por pospartido y todo lo relacionado a este encuentro entre cerveceros y aliancistas y para terminar nuestro programa nuestro séptimo programa ya con todos ustedes amigos seguidores bueno esta mala noticia Carlos que no se va a realizar el Mundial Sub-17 lamentable bueno como tú decías también todo ha sido fue muy rápido entonces una cosa rápida nunca llega a buen puerto entonces lamentablemente no ha habido un aval también para certificar de alguna manera porque es un dinero importante el que se maneja así que al final la FIFA decidió que el Mundial no se haga en nuestro país va a ser Brasil ya eso está confirmado y ahora también como queda también la preparación de estos chicos de Carlos Silvestre si de por sí es difícil clasificar a un Mundial directamente para Perú aunque se clasificó ya te acuerdas con los Jotitas y hay un antecedente pero era difícil pero Perú iba a ir directamente por el tema de ser organizador yo creo que ahora que ya no vamos a ser organizadores y que vamos a tener que clasificar jugándonos a través del Sudamericano Sub-17 está complicada la situación para estar en este Mundial un claro ejemplo es lo que se dio en la Sub-20 la Sub-20 este equipo de Daniel Amede en la cual se tenía muchas expectativas muchas esperanzas lamentablemente estas esperanzas se vinieron abajo por la actuación pero bueno como tú le dices es más complicado pero ahora esta selección Sub-17 que si bien es cierto también ha tenido unos logros también ha realizado partidos de preparación con Ecuador con el mismo Uruguay también pero más allá de esto creo que lo que sí nos afecta es el hecho de no tener un Mundial obviamente para Perú organizar un Mundial es una cosa de otro mundo obviamente ustedes saben el tener un Mundial implica varias logísticas implica la infraestructura del estadio obviamente con esta organización íbamos a tener o se iba a tener ayuda económica para la construcción de buenos estadios como tengo entendido creo que era era Piura Moquegua Arequipa y Lima creo una de las sedes y Tacna también perdón pero lamentablemente esto ya no se va a dar como ya lo había mencionado el tema de de demorarse bastante en la construcción en la remodelación de estos estadios influenció bastante y bueno también como ya los había dicho al principio no no causaría ninguna sorpresa de que también nos quiten el sudamericano esto ya es algo que se va a venir porque es ilógico que en el estadio de San Marcos o en un solo estadio se realicen todos los partidos de este sudamericano sub-17 un claro ejemplo hemos estado en el sudamericano sub-20 de Chile han habido tres sedes Curicó Talca y Rancagua o sea tres sedes en tres estadios distintos y en este sudamericano lo quieren hacer en uno solo así que es bien complicado teniendo en cuenta que también este estadio de San Marcos está siendo preparado para lo que es los Juegos Panamericanos todavía no está terminado no está terminado y aún así ya no o ya ha sido designado San Marcos para este sudamericano así que vamos a ver qué es lo que se espera de acá en un futuro pero lo que sí es es cierto lo que sí se va a venir en los próximos días u horas quizás es que también ya nos quiten este sudamericano sub-17 muy bien Carlos y Pan amigos seguidores nos estamos estamos terminando nuestro séptimo programa y no se olviden a todos nuestros seguidores estás pensando cómo hacer para aumentar tus ventas te presentamos Inca Mola una plataforma virtual que te ayudará a ser un emprendedor de éxito gran lanzamiento este primero de marzo a las 4 de la tarde en la cámara de comercio de Trujillo nos vamos entonces Carlitos nos vamos entonces síganos a en nuestras diferentes plataformas en nuestro en el Facebook en el Twitter en el Instagram en YouTube y mañana estaremos con la cobertura del Sporting Cristal ante Alianza Lima por la segunda fecha del torneo apertura sigan pasando un bonito sábado junto a toda su familia nos encontramos entonces la próxima semana con más TVX Noticias permiso buenas tardes gracias gracias ¡Suscríbete!